¿Os imagináis un Dark Souls 1 de bolsillo? Que se pueda jugar en cualquier lugar En el metro En la parada del bus ¿Os imagináis un Pokémon? Un juego de Pokémon jugado en una pantalla grande En una televisión En tu salón Pues... Nintendo Switch ya está aquí No he hecho ningún video de Nintendo Switch Pues porque no he tenido tiempo No he podido Pero más o menos ya sabéis Cual puede llegar a ser mi opinión Según una consola de Nintendo Sobre cualquier consola de Nintendo Porque yo soy super fan de Nintendo De hecho me compré la Wii U Pensando que iba a tener un catálogo Más o menos extenso Tal y como yo me esperaba Y mucha gente se esperaba Pero no fue así Y Wii U fue un auténtico fracaso Pero no fracaso como tal Como una máquina Una consola que no ofrecía la diversión En realidad sí En realidad era muy buena Y... Lo que peco Un poco es del formato este que tenía De... De... De juegos Menos... Gráficamente menos buenos Por así decirlo O sea que no era técnicamente una bestialidad No era comparable con... Con Play 4 Ni con... Ni con... Ni con Xbox One En realidad es algo que nunca... Que... Y es que Nintendo no quiso... No fue muy clara Con respecto a eso Porque la gente se esperaba una competidora como tal Y como siempre había sido al fin y al cabo Nintendo Salvo la época de Wii Pero al ser más orientada al tener... No tanto cachivache No tanto movimiento La gente se esperaba que iba a ser una competidora real Con... 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 Con las dos consolas de... De nueva generación que habían tenido que la Play 4 Y Xbox One Salió tarde Por lo cual la gente esperaba un poco más De... De mejora con... A ese... Respecto a esas dos consolas Ahora con Nintendo Switch Para mi gusto El... El portento gráfico tampoco va a ser como tal Pero... Ya apunta maneras a que... A que estamos ante una auténtica revolución Aparte de que muchos... Eh... No están lloviendo panos por todos los lados A... A Switch Por su diseño Por su... Por su... Versatilidad A la hora de combinar Consola de sobremesa Con consola portátil Pero para mi es un auténtico Eh... Por así decirlo Es... Es... Es un acierto completamente Lo que han hecho Porque lo que... Lo que actualmente Maneja Nintendo Son... Eh... Portátiles y sobremesa Eh... La sobremesa Ya hemos visto la década que ha tenido Wii U Y... Y lo que estaba realmente haciendo que Nintendo Fuera... Siquiera siendo lo que es No que fuera lo que es Porque lo sigue siendo Eh... Es... Gracias a las portátiles Gracias a los juegos portátiles Porque... Eh... Tenemos por ejemplo Juegos que... 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 Que son un auténtico éxito Como es... Eh... Yokei Watch Eh... Como... Hay muchísimos que... Es que no quiero nombrar a Pokémon Pero es que no voy a tener que... Otra que nombrar a Pokémon Porque Pokémon Está ahora mismo siendo Creo que... Creo que ha salido una noticia De que... Eh... Pokémon Sol y Luna Que saldrán este mes Son los juegos más reservados De Pokémon Desde hace mucho tiempo Eso en parte Viene por el hype De Pokémon GO Pero también Porque Nintendo 3DS Sigue triunfando Y sigue estando ahí Entonces Con Nintendo Switch A mi gusto Eh... No a mi gusto A mi opinión Lo que han hecho es... Eh... No segmentar Los dos terrenos No segmentar el... 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 El ámbito doméstico Con una consola de sobremesa Con el ámbito externo Que es una consola portátil En este caso Eh... Van a unir Las dos Eh... Plataformas En una Esto Es... Muy buena noticia En mi opinión Es muy buena noticia Y... De hecho Es la mejor noticia Yo creo que Que recuerden muchísimos años Porque Mucha gente Eh... Tiene la 3DS Pero no tiene la Wii U O mucha gente Tiene la Wii U Y no tiene la 3DS En este caso Sería segmentar El... El... Las posibles ventas Y todo eso Sin embargo Con Nintendo Switch No va a ser así Eh... Es por esa razón Por la cual Me parece un acierto Completamente Y no voy a hablar De términos Eh... Gráficos Ni de potencia De la consola Que es una de las cosas Que a mi gusto Se está criticando De una manera Pero brutal A Nintendo Que si no tiene unos gráficos Que si no se que Que si no se cual No Eh... Olvidaros de eso Porque Nintendo Lo que tiene es una cosa Que muchas de las consolas Actuales Por no decir ninguna De las dos Xbox One Mi Playstation 4 Tiene Que es Jugabilidad y diversión Porque Eh... Tenemos En Play 4 Estoy hablando de Play 4 Porque es la que yo tengo Xbox One Pues más o menos Estamos ahí Vamos a... Estoy... Voy a poner el ejemplo Que siempre pongo De juego de portento gráfico Pero Que la jugabilidad Va... 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 No va muy bien Si me habéis echado en cara A esto Que voy a decir Pero Para mi Uncharted 4 Tiene muy buenos gráficos Pero en jugabilidad Es casi a un poquito Me voy a explicar Vale Uncharted 4 Es un juegazo Y tiene una jugabilidad Muy buena Pero con el tiempo Termina siendo monótono Aburrido Más que nada Porque es lo mismo Que las anteriores entregas Solo cambiando un poco El mundo abierto Que nos lo vendieron De una manera Que no fue en el juego Nos vendieron un mundo abierto Real Grande Gigantesco Y luego en realidad Eran dos mapas Más abiertos De lo normal Y la conducción Que iba a ser Un pilar fundamental Del juego Y solo tenemos Dos misiones Conduciendo La primera Nada más comenzar Tenemos una lancha Y luego Una idea De la aventura Tenemos un vehículo Que manejamos Y es donde El único momento En el que el mundo abierto Alcharted 4 Entonces Lo que quiero decir Es que Nos vamos a olvidar Un poco De 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 eso De los gráficos Porque Más que nada Porque Es Últimamente Se está hablando Mucho de gráficos De gráficos Los gráficos Son los mejores La Playstation 4 Pro Dice que va a tener Más gráficos Project Scorpio También tendrá Mejores gráficos Pero a mi Me dan igual Los gráficos Si un juego No me divierte Y un juego Me aburre a la mitad Con Nintendo Eso no me ha pasado De momento He jugado Muchísimos juegos De Nintendo Y sigo jugando Por ejemplo Mario Kart 8 No tiene gráficos Brutales Pero yo lo sigo jugando Y me lo sigo pasando De vicio Con las partidas online Incluso Rejugando las partidas Que tengo Con Smash Bros Me vais a decir A mi que ahora Smash Bros Tiene unos gráficos Brutales No, no los tiene Pero Pero tu juegas Y tu Te vicias solo Al juego Porque al ser el juego El que te incita a rejugar No son los gráficos Porque tu un juego de Nintendo No te lo compras Por lo que te lo compras Por lo que a ti Te atrae Mientras lo estás jugando Porque es un vicio constante Por no hablar de los Mario Super Mario Y todos esos Son juegos que gráficamente No son buenos Además No lo necesitan Porque es una estética Muy Muy reconocible Por lo tanto Los juegos de Nintendo No necesitan tener buenos gráficos Y los tendrán Porque Nintendo Switch Va a tener buenos gráficos No los tendrá En comparación Con las nuevas consolas Por así decirlo Que son Play 4 Pro Y Scorpio Pero si que andarán Ahí a la par Con un juego normal De Play 4 O de Xbox Es una de las cosas Por las cuales Nintendo Switch A mi gusto Promete muchísimo Por ejemplo Han salido a la lista De todos los desarrolladores Que van a trabajar Para Nintendo Switch Y uno de ellos Es uno de los desarrolladores Que más fan soy Porque ya si podéis pasar Por mi canal Podéis ver la que te dejo De Dark Souls From Software Para mi es una alegría Que participe En Nintendo Switch No va a hacer juegos Como tal Para esa máquina Dudo mucho Que haga un exclusivo Para esa máquina From Software Pero si que a lo mejor Adapta O imagínate Que nos trae Un Dark Souls 1 Nintendo Switch No, vamos El Dark Souls 1 Nintendo Switch Ya sería la única razón Por la cual Yo me compraré Esa consola El Dark Souls 1 Yo poder ir por la calle Jugando al Dark Souls 1 Es que no me lo puedo Llegar a imaginar Y es que Es algo que A mi me encantaría Yo supongo A todos los fans De los juegos De la saga Solo Le encantaría Poder jugar A Dark Souls 1 En la calle En el metro Por ahí Con los amigos Y es algo Que no tener que invitar A tus amigos Aquí a echar Unos partidos De Dark Souls Sin embargo Puedes irte por ahí A un parque O donde sea Y echarte Unos Dark Souls Sabéis Sabéis a lo que Me quiero referir Más o menos Que La posibilidad De diversión Que ofrece Una consola Tipo de Nintendo Switch No es comparable A lo que ahora mismo Están ofreciendo Playstation 4 Ni Xbox Y aquí quiero llegar A una idea Aparte De la de Dark Souls Jugando en un parque También La posibilidad De poder jugar Un juego de Pokémon Verdadero Un juego RPG De los de Pokémon De los de siempre En una En una televisión Eso es algo Que desde Pokémon Coliseum Y no llegaba A ser una aventura Como tal De De acción Como Los juegos de Pokémon Era más No era tan amplia No era tan grande Era un mundo paralelo No había gimnasios Pero algo así Como un Pokémon Solo un Pokémon Una Incluso para mi gusto Un Pokémon Azul Rojo Amarillo Ahora que estamos Conmemorando El 20 aniversario No me diréis Que no sonaría A A A A un Toma mi dinero Nintendo Switch Que voy a por ti Porque A mi este es Este es el aura hype Que me gusta de verdad El que te promete juegos No gráficos Pero estamos acostumbrados A eso A que nos están ofreciendo Gráficos y gráficos Y gráficos Pero se están olvidando Un poco de la jugabilidad He puesto el ejemplo De Uncharted 4 Pero también tengo un ejemplo Con algo más reciente Que es Metal Gear Solid 5 En Metal Gear Solid 5 Si jugablemente Es muy bueno De hecho es Una bestialidad Y gráficamente También es un portento Pero en 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 mecánica Se termina Muy repetitivo Y No te terminas Haciendo todas las misiones Las secundarias Las dejas de lado De hacer las principales Para avanzar en la historia Y te vas olvidando un poco A no ser que seas muy fan De Metal Gear Te terminas olvidando Un poco de las secundarias Y vas pues eso Haciendo Más hincapié En las En las misiones principales Para Pues eso Para poder Pasarte el juego Y dejarle En una escartería Porque no le vas a volver a tocar Pero hablando de Pokémon Que era lo que os quería comentar Es No es nada confirmado Pero sí que Sí que puede llegar a ser Real Lo de poder Jugar a nuestros Pokémon A nuestro Pokémon Eh Sol y Luna Supongo Y a lo mejor Algún remake Que saquen Es que Creo que tienen que sacar Algún remake de Pokémon normal Para Switch Es que Todo apunta a ello Es que He leído No recuerdo ahora mismo En qué medio Que Que va a haber compatibilidad Entre teléfono Y O sea Entre dispositivo móvil Y la Nintendo Switch Eso quiere decir Que a lo mejor Los Pokémon que hacemos En Pokémon Go Van a estar compatibles Con el nivel Que le tengamos En En los juegos de Pokémon De Switch Pues puede ser Y si no es así Todo hace indicar A que va a salir Algo de Pokémon De las primeras generaciones En Nintendo Switch Y ahora Llega Mi especulación Y mi deseo ¿Saldrá? Un Pokémon Para Nintendo Switch Con la jugabilidad De Final Fantasy XV A mí me encantaría O sea Combates a tiempo real Como Como Pokémon Tournament La gente dirá Oye Es que Se quita la magia De Pokémon El combate por turnos Y todo eso Los más puristas Lo dirán Pero ¿A quién no le gustaría Un juego Como Pokémon Tournament Jugado como un RPG De los juegos De Pokémon normal Y más aún Un remake De Pokémon 1 O sea Final Fantasy VII Que se ha criticado También el sistema De combate Pero es que Le están aceptando En la época actual Imaginaros Eso en Pokémon Los fans de Pokémon Estamos Vamos Que no lo creeríamos Si ahí mismo Yo pagaba Todo lo que hiciera falta Por esa controla costal De tener ese videojuego Porque Sí Porque es algo Que todos estamos Claro que nos hemos crecido Nos hemos criado Con Pokémon Estamos deseando Algo así Yo estoy deseando Algo así Pokémon Colisem Que es el ejemplo Más reciente Y más así Parecido a lo que Me gustaría que hubiera No cumple las expectativas No era un juego Como tal Tan entretenido Y tan Y tan Tan fresco Como lo era De los Pokémon El Pokémon normal Pokémon azul Rojo O amarillo Incluso Cristal, Oro y Plata A partir de ahí Yo ya me fui Yendo Del mundo de los Pokémon Más que nada Porque Creo que Rubi Zafiro Creo que salió Para Game Boy Advance Y yo esa ya no la tuve Tuve una PSP Y me quedé yo Sin jugar a estos juegos Y yo me quedé Pues eso En las dos primeras generaciones Y No me diréis Que no estaría chulo Tener algo así Me encantaría Ponedme en los comentarios Si realmente Es eso Lo que Os gustaría Que hubiera Fans de Pokémon No fans de Pokémon Fans que alguna vez Hayan jugado Pokémon O fans de Nintendo Directamente Algo que Que hiciera Ya lo va a pasar Con el Zelda El nuevo Zelda Según he visto También en imágenes Va a Hacer bastantes Guiños A los fans Antiguos de la saga O sea Con escenarios Que ya se conocían De otros Pero en un mundo abierto Gigantesco Es que eso es lo que Tiene que ser un juego Hoy en día Un juego De la talla de Zelda De la talla de Pokémon Que necesitas un mundo abierto Imaginaros Un mundo abierto Con Pokémon Con Zelda Es que Es el futuro Es que es realmente El futuro Y es que ahí Nintendo Switch Lo partiría de una manera brutal Y encima Luego te lo puedes llevar Al parque A jugar Con los amigos O con quien quieras O mientras está esperando El bus O mientras está esperando Cualquier cosa Tanto unas partidas De Pokémon O vuelvo a repetir Un Dark Souls No tendría precio Entonces Este vídeo He hablado De Nintendo Switch Pero no 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 hablando De todo lo que hablan Los demás youtubers Y toda la prensa Especializada en ello Que es Las características Lo que puede tener El mando Las funcionalidades Todos lo sabemos ya Porque todos hemos visto La conferencia Bueno conferencia El vídeo Presentación de Nintendo Y ya es muy tarde Ya ha pasado Bastantes semanas Desde que se anunció Vamos a hablar de Seos Y vamos a hablar De lo que realmente Nos gusta Nos gustaría Encontrarnos En Nintendo Switch Espero que os haya gustado El vídeo Y que os hayáis Sentido Pues Conmigo O sea Que estéis conmigo En esto Y me gustaría Que me pusieseis en comentarios Que juegos queréis Y como los queréis Que los reinventen Para el Nintendo Switch Porque tiene potencial Para ello Y ya que no va a haber Muy buenos gráficos Seguramente Como he querido decir Se inclinen más Por la jugabilidad Y por el fanservice Que por Alardear De gráficos brutales Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Adiós Y ya que no va a haber